¿Sabías que las algas marinas son conocidas por su acción vigorizante y por su capacidad de eliminar impurezas y mejorar la apariencia de la piel? Las algas marinas tienen un alto contenido de yodo y se ha demostrado que las algas logran equilibrar el pH de la piel y le confieren firmeza y tonicidad. Hola, ¿cómo estás? Soy Carmen Mejía, líder y consultora Yus y quiero platicarte de nuestro Natural Bat con algas marinas y ahora la edición actualizada con té verde. Seguramente ya lo conoces, esta era su presentación anterior, este era con algas marinas y beet y ahora viene en esta presentación que es de algas marinas con té verde. Este producto es de la línea de cuidado del cuerpo y nos recomiendan, por supuesto, una buena alimentación y practicar ejercicio. Este es un complemento de ese tratamiento. ¿Para qué nos va a servir este producto? Este promueve el proceso de desintoxicación y purificación de la piel, estimula la microcirculación de la piel, tonifica la piel mejorando su apariencia y flexibilidad, previene el envejecimiento prematuro de la piel y la protege de los dañinos factores externos. Brinda un bienestar general, renovando el estado de ánimo, ayudando a relajar el cuerpo y la mente. Y es ideal para personas que tienen o tenemos la piel floja, que hemos perdido tonicidad y para quienes tienen piel opaca y deslucida. Y este producto me encanta verdaderamente que todavía tiene este, me gusta mucho y te voy a enseñar un poquito cómo es su apariencia. Vamos a ver si se ve aquí un poquito mejor. Ahí está. Aquí tengo agüita caliente y voy a estrenar este. Y bueno, este es un natural bath que lo adecuado sería si tuviéramos una tina, pues hacer un baño en nuestra tina. Si no podemos, recuerda que podemos hacer pediluvios y si no, sustituirlo por el jabón de barra convencional que utilizamos. Y lo puedes utilizar ya sea en tu esponja de baño o en tu... Pues si no es esponja es un sacatito o lo que tú utilices o en tu cepillo. Y bueno, pues esto es agua calientita y este es nuevo. Lo vamos a estrenar aquí y le vamos a dejar caer unas gotitas al agua. Y como el agua está caliente, esto huele riquísimo. Y aquí se ve el color que tiene el agua. Este es el color de las algas marinas con el té verde. Y bueno, pues lo importante es provocar espuma aquí y lavar tu cuerpo con la espuma. Y si te sobra un poquito de agua, la buena noticia es que esto se lo puedes poner a tus plantas. Y este producto está en promoción hasta el miércoles antes de las 6 de la tarde con 20% de descuento. Y además viene con regalo que es un pedicrim edición bolsillo. Y bueno, pues es un regalo que te va a servir bastante. Este también te voy a enseñar cómo era su presentación. Este está más verdecito, más clarito. Y este aquí se ve más azulito. Se ve diferente. Bueno, pues yo me acabo este y después utilizamos este. Así es que si este producto te es útil, recuerda... ¡Suscríbete al canal!